El rescate de la princesa Una princesa aclamada en las dos Con un monstruo vigilando la puerta Que su alma la vio ordenando Por su barco se encontró con el monstruo Lucharon con él Pero el monstruo quería irse de la vida No quería luchar, quería irse de la vida Pero no podía Porque él no tenía la puerta Y le contó donde estaba la princesa Y que le había ordenado ese trabajo Y fueron a buscarla La princesa La salvaron Y se transformó en una bruja La derrotaron Después de una cuanta de minutos luchando Como eran dos contra uno Lucharon el monstruo y se tiraron Entonces fueron a buscar a la verdadera princesa La encontraron Y fueron los tres en un marco A explorar niños Ya que no estudiamos Porque tan eterno Y se transformaban las va Los personajes son Los personajes son Blinny, el pirata Alex Blinny, el pirata Y el barco La liana, la bruja y la princesa Alex Que te agocChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChCh Gracias por ver el video.